Novena al Santo Cura de Ar, San Juan María Vianey, pidiendo por la santificación de los sacerdotes. Día Séptimo El Santo luchó contra el demonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La causa de la relajación sacerdotal es que se descuida la Eucaristía. ¡Qué pena! El sacerdote que celebra como si estuviese haciendo algo ordinario. Santo Cura de Ars Invocación Señor Jesucristo, vida de tus fieles, perdón de los pecadores, resurrección de los muertos y gloria de tus santos. Ten piedad de nosotros y de todos tus sacerdotes. Oremos Onipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu divino Hijo, y por amor a Él, ten piedad de tus sacerdotes. Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas. Mantén vivo en ellos el fuego de tu amor, y guárdalos para que el enemigo no prevalezca contra ellos, y en ningún momento se hagan indignos de su santa vocación. Oh Jesús, te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, por los que trabajan cerca o en lejanas misiones, y por los que te han abandonado. Oh Jesús, te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, por los que están enfermos o agonizantes, y por las almas de los que están en el purgatorio. Oh Jesús, te ruego por el sacerdote que me bautizó, por los sacerdotes que perdonan mis pecados, por aquellos a cuyas misas he asistido y asisto, por los que me instruyeron y aconsejaron, por todos, para los que tengo algún motivo de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos en tu corazón, concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Lectura Bíblica Del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 4 Versículos del 5 al 7 Y versículo 10 Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto. Entonces el diablo lo deja. Reflexión Reflexión El Santo luchó contra el demonio El Santo Cura de Ars afrontaba los ataques del demonio que tuvo que sufrir y las pruebas que lo desalentaban hasta la fatiga, y no le hicieron abandonar la sublime tarea de convertir a los fieles que acudían a él. Durante muchos años, el demonio vino a interrumpir su corto descanso, pero ganó gracias a la mortificación y la fidelidad a la oración. El Santo Cura de Ars estaba convencido de que quien está lleno de Cristo logrará vencer cualquier dificultad para ganar a los demás para Cristo. Consideremos en este día la prudencia, la oración y el ayuno como medios para afrontar las tentaciones que nos pueden sobrevenir. Gozos Sólo el amor halló tal sacerdocio. El vino de la copa ya no es vino. El pan es hoy la entrega de su cuerpo, y en su nombre consagran sus ministros. Por intercesión de tu Santo Cura de Ars, haz que los sacerdotes vivan más de Dios y den más a Dios. No viste la esplendente vestidura, puesto en cruz, sin honor y malherido. No dio la bendición con gesto augusto desde el altar, muriendo entre bandidos. Por intercesión de tu Santo Cura de Ars, haz que los sacerdotes vivan más de Dios y den más a Dios. El rito fue el amor y la obediencia, la ofrenda fue la pascua de sí mismo. Viviendo entre nosotros fue pontífice, y de sus días hizo su servicio. Por intercesión de tu Santo Cura de Ars, haz que los sacerdotes vivan más de Dios y den más a Dios. Gloria a ti, Jesucristo, nuestro hermano, que fuiste sacerdote compasivo. Intercede glorioso ante tu Padre, con quien vives y reinas por los siglos. Por intercesión de tu Santo Cura de Ars, haz que los sacerdotes vivan más de Dios y den más a Dios. Oremos. Oh Dios, de infinita bondad y misericordia, que nos ha estado en San Juan María Vianey, un ejemplo admirable de perseverancia, de fidelidad y de entrega a través del ministerio sacerdotal, concede por su intercesión, a cuanto celebramos con gozo esta novena, la gracia de crecer cada día en la caridad y la atención sin medida hacia nuestros hermanos, de manera que también ellos puedan experimentar tu amor infinito de Padre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Cura de Ars, ruega e intercede por la santificación de los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermana en Cristo, Luisa Colminares, desde la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio.